Hola que tal, soy Miguel Palma y en este video les daré las noticias más recientes del mundo de los superhéroes Así que comencemos con la favorita de todos, Marvel Melissa Rosenberg, la productora de la recién estrenada serie de Jessica Jones Que por cierto, he chequeado los primeros capítulos y está buenísima La serie, no Jessica Jones Bueno, Jessica Jones también está muy bien Mencionó que ella tiene en mente la segunda temporada Aunque aún no le dan luz verde para hacerla Aunque en sus declaraciones, ella mencionó que le gustaría para esta segunda temporada Dejar varios cabos sueltos que se fueran cerrando, inclusive después de esta segunda temporada También mencionó que podría haber un gran cambio en las condiciones de Jessica Jones Es decir, esto podría ser un guiño hacia un futuro embarazo de Jessica Jones Además también mencionó que quería que en esta primera temporada Apareciera por primera vez Carol Damers, que es Capitán Marvel Ya que Carol y Jessica son mejores amigas en los cómics Pero debido al anuncio en su reciente película Decidió mejor optar por Trish Walker para la mejor amiga de Jessica Jones Para saber más de Jessica Jones pueden checar mi video de Archivo X El link se les dejo acá abajo en la descripción En más noticias de series de Marvel El productor ejecutivo de las series de Marvel Studios, Jeff Lowe Aseguró que todos los rumores que han salido acerca de la cancelación de la serie de Puño de Hierro Son totalmente falsos Y confirmó que muy pronto tendremos noticias acerca del protagonista y el productor de esta serie Yo los iré informando mediante vayan saliendo más información En otras noticias, la segunda temporada de la serie Agente Carter ya tiene fecha de estreno Y es el 5 de enero del 2016 La temporada anterior se convirtió en una de las sorpresas más grandes del año Ya que muchos no pensaban que esta sería una excelente serie Así que estén preparados porque Peggy Carter vuelve con todo En noticias de X-Men Apocalypse El director de la película Bryan Singer subió esta imagen a su cuenta de Instagram En la imagen solo se puede ver a James McAvoy en su papel como profesor X Utilizando cerebro Y en el título de la imagen dice Finalizando el primer trismo Recordemos que el primer vistazo de X-Men Apocalypse Se verá con el estreno de Star Wars The Force Awakens Al igual que Civil War Pero por otro lado los rumores que aseguraban de que Bryan Singer Ya había firmado para hacer nuevas películas de los X-Men Son totalmente falsos Ya que se asegura que no hay planes para rodar una nueva película de los X-Men Utilizando los argumentos de que tanto Jennifer Lawrence Michael Fassbender y James McAvoy Ya terminaron sus contratos y se tendría que negociar con ellos una extensión La verdad yo no me quisiera emocionar con una nueva película de los X-Men Hasta no ver el resultado de la próxima X-Men Apocalypse se estrena el 27 de mayo del 2016 Ya sé que esta semana no fueron muchas noticias de Marvel Pero para alegrar el momento les dejo este póster promocional navideño De la nueva película de Deadpool Ahora si pasemos con las noticias de DC Comics Al fin tenemos la primera imagen del rodaje de la película de Wonder Woman Si bien no se ve algo espectacular con la excepción de las miradas seductoras de Gal Gadot Es bueno saber que al fin ya se está rodando la película de Wonder Woman Ya que en los últimos años se habían cancelado varios proyectos para realizar una película de este personaje Por lo que podemos ver el traje que utilizará Wonder Woman en esta película Será el mismo que utilizará en Batman vs Superman Aunque también no ha habido nada confirmado acerca de la historia de esta película Wonder Woman se estrena el 23 de junio del 2017 En noticias de Arrow Al parecer luego de estar ausente de los últimos capítulos de la tercera temporada Y los primeros de la cuarta El actor Colton Haynes regresará en su papel de Roy Carter Mejor conocido como Red Arrow o Arsenal Aún no se sabe cuáles son los motivos de su regreso Solo se sabe que aparecerá en el capítulo 12 de esta cuarta temporada Por ahí del febrero o marzo del próximo año En más noticias de series de DC Comics Tenemos un nuevo trailer del crossover entre Flash y Arrow Que se dará en el episodio 8 de cada serie y se estrenará el 1 y 2 de diciembre Al parecer será una sola historia la que se contará en este mini evento de dos noches En este trailer podemos ver que todos los héroes estarán reunidos para enfrentar a un villano en común Llamado Vandal Savage que viene del antiguo Egipto Y además cabe mencionar que Savage será el antagonista principal de la serie Legends of Tomorrow Aparte de que tenemos el primer vistazo de Hawkeye y Hawkman Y que estos dos episodios servirán prácticamente como preludio a la serie de Legends of Tomorrow Y para terminar hablando de Legends of Tomorrow Se ha dado la fecha de estreno de esta serie Que será el próximo 21 de enero del 2016 Sé que tampoco hubo grandes noticias de DC Comics en esta semana Así que les dejo estas fotos de Margot Robbie como Harley Quinn Hasta aquí con el video del día de hoy Espero que les haya gustado Dejen a cabo en los comentarios cuál fue la noticia que más les gustó Comenten también de qué otro tema les gustaría que hablara Tanto de Marvel o DC Comics Suscríbanse para que el canal siga creciendo Y les lleguen los videos al momento en que se suman No se olviden de checkar los demás videos del canal Dadle manita arriba y compartir el video con sus amigos Que al igual que nosotros sean fanáticos de este universo de superhéroes Nos vemos en otra ocasión Que la fuerza los acompañe en esta vida larga y próspera